La labor que realizamos aquí no es otra que atender a las personas con demencia, ya sea de tipo Alzheimer o de otro tipo de demencia. Y luego otras labores que tiene la asociación, pues trabajar a nivel psicológico con los familiares, a nivel individual también con ellos. Nuestro proyecto se llama Manteniendo el Recuerdo. Lo que intentamos es trabajar con ellos, sobre todo en las etapas iniciales, para ralentizar el avance de la enfermedad el máximo tiempo posible. La asociación VALE, que es una asociación para la integración y atención a las personas con discapacidad intelectual. Nuestro objetivo es la integración laboral, social. El proyecto se llama Blanco y lo que pretendemos es ofertar nuestro servicio de lavandería a empresas de la zona. Son un grupo de ocho personas, son chicos y chicas, ellos ya están preparados suficientemente como para hacer este tipo de trabajo, de forma autónoma, serían unos puestos fijos, donde ya ellos tendrían una mejor calidad en sus vidas y en sus familias, por supuesto. Se maneja la lavadora, la secadora, la plancha, me cuesta un poco más trabajo. Yo como me siento un poco muy realizado, es otro mundo. La cercanía de la gente y de los compañeros de trabajo. Siempre muy cordiales, es un ambiente muy familiar. Me encanta. Fundación Diagrama es una entidad sin ánimo de lucro, que desde 1991 lleva trabajando en favor de las personas en riesgo de exclusión y en dificultad social, siempre con el objetivo de promover los derechos humanos. El programa de intermediación laboral de Red Nodu en Jaén va a atender a un mínimo de 30 chicos y chicas en riesgo de exclusión, principalmente procedentes de medidas judiciales, y tienen una edad máxima de 25 años. Con ello, un técnico desarrollará los itinerarios formativos y laborales, que posteriormente nos darán la clave para buscar e intermediar con empresas en las que ellos puedan bien realizar prácticas formativas o bien directamente ser contratados. Prodiversa Prodiversidad es una asociación que lleva trabajando desde hace 25 años. Trabajamos en procesos de acompañamiento a personas, a colectivos, en superación de dificultades, de desigualdad o de falta de derechos. Este proyecto se llama Empoderadas para el Empleo. Lo que pretendemos es empoderar a mujeres jóvenes de zonas desfavorecidas de aquí de Málaga. Trabajar la formación en competencias básicas, prelaborales, transversales y profesionales. Tenemos ya seis mujeres dentro de los itinerarios y como el proyecto tiene una duración hasta el final de año, pues esperamos conseguir llegar a los objetivos que nos hemos marcado. Proyecto Hombre cree en la persona, en la capacidad de cambio de las personas. Trabajamos en el tratamiento y prevención de adiciones y conductas desadaptativas y también la inserción laboral en la investigación, en la formación y en la sensibilización de la sociedad. En Proyecto Hombre Almería, trabajando todos estos años con la gente joven, hemos descubierto lo importante que es trabajar desde la prevención. Desde el programa Quierete, realizamos esta labor, acompañando tanto a los jóvenes y las jóvenes como a sus familias. Un acompañamiento, por una parte, enfocado a la prevención indicada, prevención del consumo de droga, de generar una adicción, restablezcan la comunicación, se gane otra vez la autoridad. De nosotros acompañarlos en este proceso de conocimiento y de crecimiento. Fundación ProLibertas es una ONG que pertenece a la Orden Trinitaria, que se constituyó hace 18 años y tiene un ámbito nacional. La mayoría de sus programas están destinados al colectivo de la población reclusa, hombres y mujeres que están en prisión o han estado en prisión. El programa que se lleva a cabo aquí en Antequera es un programa de atención integral a personas en vulnerabilidad social. Las actividades que se llevan a cabo son principalmente la acogida en el programa, el alojamiento y la manutención. Este año hemos podido aumentar el número de talleres realizados con el perfil con el que trabajamos, sobre todo en aspectos relacionados con la inserción laboral. ALGAR es una asociación de niños con cáncer, se constituyó, ahora vamos a hacer 25 años. Trabajamos con la familia al completo, desde que el niño es diagnosticado hasta que la familia deja de necesitarnos. Y también trabajamos la parte educativa, damos charlas en los colegios para sensibilizar a los compañeros, que es fundamental. Intentamos que lo que es un diagnóstico de un hijo con cáncer, un menor, pues sea lo más llevadero posible. O sea que trabajamos los 365 días del año y las 24 horas. Nuestro proyecto es una evaluación y una terapia para trabajar a los niños neurocognitivamente. Y gracias a Bankia tenemos una psicóloga, neuropsicóloga, para que actúe con estos niños. Este proyecto se basa en la evaluación neuropsicológica de pacientes oncológicos pediátricos. Lo que nos va a ayudar es a ofrecer medidas específicas y pormenorizadas para los niños diagnosticados fundamentalmente de tumor cerebral. La asociación Me Vuelves Lorca lleva siete años trabajando en un proyecto de desarrollo rural en el pueblo de Larroles. El proyecto tiene varios objetivos. Lo principal siendo crear un catalizador del turismo sostenible en una zona amenazada por la despoblación. Nace de las necesidades de una comunidad en concreto y se lleva a cabo gracias a los esfuerzos de los propios vecinos. Y una compañía de teatro, hablando con la gente, haciendo grabaciones de sus recuerdos, de cómo era la vida en el pueblo antes, ha podido trabajar con esas historias para crear una obra con los vecinos. Con la ayuda de la Fundación Caja Granada y Bankia, en este proyecto que se llama La Voz del Agua, hemos querido visibilizar el rol de la mujer rural. La Voz del Agua, en este proyecto que se llama La Voz del Agua, La Voz del Agua, en este proyecto que se llama La Voz del Agua, Gracias.